Bueno, Shalom, desde Dias Proyechima en Bogotá, vamos a continuar con la Parashah Beshalach. Disculpe si estoy un poquito atrasado en los videos, pero saco aquí los comentarios y me demoro un poco. Tenemos acá, Parashah Beshalach, y dice, fue cuando envió al faraón Beshalach al pueblo y no los guió de todoporoso por el camino de la tierra de los filisteos. Listo. La explicación sencilla es que si irían por un camino corto, es fácil regresar, porque Hashem les alargó el camino para que no tengan la opción de retroceder. El Targum Yonatán ofrece una explicación adicional. Treinta años antes de la salida de Israel de Egipto, salieron de Egipto doscientos mil hebreos de la tribu de Efraín, y como todavía no había llegado el tiempo de la redención, cayeron muertos en manos de los filisteos, y sus cadáveres quedaron en el desierto a la intemperie. Esos cadáveres que revivió el profeta Yezequiel después. Ok, es para que entiendan un poquito la historia. Pero Hashem los encaminaba por esa misma ruta, ¿sí o no? No, porque era la corta. Al ver los cadáveres, los judíos, Israel, y ver a sus hermanos Efraín caídos y ahí en seco los cuerpos, de pronto se hubieran desanimado y retrocederían. De aquí se aprende que los soldados, no es bueno para su moral que se enteren de los hermanos caídos. Y aunque se enteren, hay que procurar que no vean directamente a ellos. También aprendemos a no adelantarnos al proceso de la restauración, digamos como decir, la era mesiánica, que venga Mashiach. O sea, el templo, el Sanedrín, establecimiento. Pero si uso palabras, bueno, que suenen muy españolas, ok, pero se entiende. Y entonces eso fue lo que intentó hacer Efraín, no adelantarnos. Tenemos que hacer la obra de Hashem. Cuando venga Mashiach, vendrá Mashiach, ¿sí? Si viene Mashiach hoy o viene Mashiach mañana, ¿cuál prefieren? Si vienen hoy, hay un argumento que dice, si vienen hoy es que supuestamente yo estoy bien, pues claro, porque Mashiach viene a juzgar. Entonces, significa que estoy bien. Si no estoy bien, entonces me va a juzgar, no tiene sentido. Entonces, es mejor que vengan en el momento que Hashem les estipule. ¿Sí? Y si viene mañana, pues da oportunidad para que más se arrepientan, o hasta que yo me arrepienta. Sigo acá en el 18, 13, 18. Y hizo inclinar a todo por eso al pueblo por el camino del desierto del mar, de los juncos, y armados ascendieron los hijos de Israel, de la tierra de Mishraim. La palabra Baha'amushim, literalmente significa bien armados. El Targum Yerushalim dice, armados con Mizvot, subieron de Mishraim, ya que las Mizvot son las verdaderas armas de Israel. En Egipto habían cumplido con las Mizvot de la Brit Milah, el Corban de Pesach y la Matzah. Con esas armas salieron de Israel al desierto. Sin embargo, la palabra Baha'amushim viene etemológicamente de la palabra Hamesh, que significa cinco. Según el Midrash, uno de cada cinco salieron de Israel, de Egipto. Ya que el 80 de los hebreos murieron en los tres días de oscuridad, por causa de que estaban tan arraigados allí, que ya no les interesaba salir. El Targum Yerushalim explica, Baha'amushim, cinco hijos por cada adulto, dado esto el restante de los tres millones de niños. Entonces tenemos la explicación de los diferentes Sajamim de estos pasajes. Entonces sigamos acá, dice, y partieron, veinte, y partieron de Sukkot y acamparon en Etam, en el extremo del desierto. Nos cuenta el gran milagro de las columnas de nube y el fuego de día y de noche, respectivamente. Dicha nube serviría, servía de protección para el pueblo judío. Etamú dice que esta columna de nube se iluminaba hasta que alcanzaba a ver lo que había dentro de los barriles. Y dice, Hashem iba delante de ellos y de día como una columna y nube para guiarles el encamino, como tipo de rayos X o infrarrojos. Dice aquí, dice Midrash, por el mérito de Abraham en Patearca, acompañó a sus huéspedes al despedirles de ellos. O sea, Abraham, recuerde que siguió y acompañó a los huéspedes para que cuando se estaban yendo, siguió. Conforme a la halajá, depende de quién es, si es un rabino o no es un rabino, uno debería acompañarlos hasta un cuatro amot, o sea, dos metros. Lo recompensó Abraham, vino, por acompañar a los malajín. A sus descendientes, también la columna de fuego, los acompañó durante cuarenta años. Todo lo que uno hace en mandamientos es por mérito, y si los hace con mérito, en algún momento a sus hijos se va reflejado. Nada es pérdida. Si se hace, alguien va a tener ese fruto y va a beneficiarse de eso, como nosotros nos hemos beneficiado de todo. Y habló Hashem, uno, catorce uno, y habló Hashem a Moshe, le morda, ver, dile a los hijos de Israel que retornen y acampen frente a Pitjad, Jirón, entre Migdoli, entre el mar delante de Balsefon. Listo. Los que conocen esto, dice, entre el mar delante de Balsefon, frente a él, habréis de acampar sobre el mar. Entonces, aquí está, si ustedes saben bien dónde quedan estos lugares y cogen un mapa, pueden ver que Hashem le está pidiendo que acampen, pero que tienen que regresar. Después de tantos años de esclavitud, duro fue lo que pasó con el faraón, por fin de dejarlo salir. Ahora indicarles a que regresen. Regresen. No a Egipto, obvio, ¿no? Regresen. Les indica regresar. Esto aprendemos que, aunque guíe Hashem al mundo a través de aparentes paradojas, la mayor inteligencia humana ante la inteligencia de Hashem no es nada. Justo es aparente paradójico el acto de regresar. Tenía como propósito que el faraón fuese detrás de ellos para que se asustase. Una redención total. Para que venga una redención total. La más grandiosa salvación de todos los tiempos, en la cual arrojaría el mar a todo posible egipcio, ¿sí? Por haberlos esclavizado. Percogió a los niños y echarlos al río Nilo. Entonces, midakenegemidak, también ellos van a ser arrojados igualmente al frente de Yamsud. Entonces, como vemos, a veces uno piensa, wow, estoy retrocediendo. No, también es la voluntad de Hashem, a veces, es regresar a un camino. Pero, ¿para qué? Aquí dice que para hacer el honor y los milagros con el faraón. Midakenegemidak. El soberbio del faraón, él cae en la trampa y persigue a los judíos con el más impresionante ejército de la historia. Pongan atención a esto. Según ciertos cálculos, eran 900 millones, 900 millones de soldados. Mire, yo traté de analizar cuántos soldados hay con Estados Unidos, con Rusia. Oye, eran hartos, ¿ok? No comparan ni con los soldados que existían. Busquen, hagan Google y busquen. 900 millones. Bueno, conforme a una opinión. Eso es bastantes personas. Eso está en Rabino Habayé, en el MAM lo es. Para que podamos saber dónde está la fuente. Entonces, estoy en el 6, 14-6. Y dice aquí, y el faraón cogió su coraje y llevó al pueblo con él. El faraón mismo salió al frente para persuadir a los soldados a que lo acompañen a la guerra. Además, les prometió compartir con ellos el botín equitativamente, conforme Rashi. Tienen que entender que el malvado siempre, cuando va a hacer una extorsión, cuando va a hacer algo mal, no lo puede hacer solo. Lo tiene que hacer con varios, como en la política. Entonces, cada uno tiene su mermelado, cada uno tiene su parte, la paga. Y dice, y llevó 600 carruajes escogidos y todo carruaje de Egipto y oficiales. El Targumoncleos traduce esta palabra así, hombres virtuosos o también fortalosos o héroes asignados. Benesra nos explica que el origen de la palabra, el rey es número uno. En el Mishnei, el virrey es número dos. Y el que le sigue jerarquicamente, se llama Shalish III y vendría siendo su rey. Entonces, para que entendamos esta palabra acá, vemos que estaban bien aguardados. Era como un gran imperio. No para decir el imperio de Estados Unidos, pero bien organizado. Tenían bastante ejército. Todo el mundo tenía miedo de ir contra ellos. Pero con Hashem no se puede. Sigo aquí en el 12. Cuando dice aquí, y se dividió en cuatro grupos. Uno. El pueblo de Israel, para que sepan, se dividió en cuatro grupos. Uno. Los que decían que vamos a ahogarnos al mar. Para no caer en las manos de los egipcios. Preferían cometer suicidio. Dos. Los que decían, regresemos a Egipto. Como esclavos, es mejor ser esclavo. Tres. Los que decían, combatamos contra ellos. Cuatro. Los que decían, vamos a hacer tal estruendo, gritando, de manera que se asusten y se confundan. Rabé Nueva Valle dice que este grupo son los que clamaron a Hashem. A los cuatro grupos, Moshe le respondió, no hagan nada, ni esto ni lo otro. Sino que se queden pasivos porque hoy Hashem va a actuar y combatir por vosotros. Eso dice Targum Yonatan. Y en el Tamud Yerushaim y Tavanit 10b. Entonces, a veces tenemos buenas ideas, pero a veces es bueno quedarse quieto y saber quién es Hashem. Si no conocemos quién es Hashem, entonces vamos a hacer decisiones sin consultar con el pueblo judío, con los hajamim. Seguimos aquí en la sección de Parashah Beshalak, en Sheleshin. Y dijo Hashem a Moshe, que clamáis hacia mí. Que clamen hacia mí. Ma titzak elay. Ma titzak elay. El Targum Oncreos traduce esto. He aceptado tu rezo. Mas literalmente significa que me rezas a mí. ¿Qué es lo que me estás rezando, preguntando? Que esta le está diciendo que me reces, por favor, rézeme. A lo que cabe la pregunta, ¿acaso la situación apremiante no ameritaba rezar? ¿Qué mejor es este momento para rezar? Dice Rashi que hay momentos para rezar y hay momentos para actuar. Ese no era el momento para rezar, sino agilizar la salvación partiendo rumbo hacia el mar. El Targum Yonatan ofrece otra explicación. ¿Qué necesidad hay de tu rezo? ¿Qué necesidad hay de tu rezo? Si el rezo de Israel mismo ya se adelantó al tuyo y fue aceptado. Si el rezo ya fue aceptado, le está diciendo, ya fue aceptado el rezo. ¿Para qué me rezan? Me rezan, ok, ya me rezaron ahora porque me siguen rezando. ¿Para qué me rezan? Actúen. Actúen. Esto nos enseña que Israel no necesita intermediarios para rezar a Hashem. Sino cada uno que reze con todo su corazón, Hashem sí le va a responder. Esa es la ley. Esa es la ley. No se nos vaya a olvidar de eso. No tenemos intermediarios. Y 19. Y se trasladó el malak de Eloquín que iba delante del campamento de Israel y se fue detrás de ellos. Se trasladó de columna, de nube y delante de ellos y se paró atrás de ellos. La palabra para que entiendan Eloquín, digo la K, Eloquín con la K, porque no se puede decir la palabra con Hey. A menos que estés rezando, cantando a Hashem, haciendo una verajá. Ya que cuando uno lo dice solo, se puede estar refiriendo a otros dioses también. Para que sepan, conforme la halajá judía, tradición judía en la ley, hay nombres que uno no puede mencionar solos. Como Amonai, como Shakay, como Sebakot, Kel, Eloquín y Yudkei Vavkei. No se puede, nada de esos nombres se pudieran mencionar bien, a menos que estés, pues claro, leyendo un salmo o haciendo una verajá o cantando, etc., conforme el sidur. Entonces, para que entendamos eso, no estén ahí diciendo los nombres de Hashem, ya que eso trae juicio. No es bueno hacerlo de todas maneras. La columna de nube se retiraba de noche para dar lugar al fuego, pero esta noche, en lugar de retirarse, se trasladó para atrás. Para confundir al ejército egipcio, para proteger a Israel de las flechas de ellos que arrojaban. Como un padre que cuando ve el peligro para su hijo, de adelante coloca a su hijo hacia atrás. Y viceversa, si ve el peligro del otro lado, se va para otro lado para proteger a su hijo. Siempre lo pone hacia atrás. Eso es conforme a Rashi. Sigo aquí en esta parasha Bishalak. En Revit, trata del hundimiento de los misrim. Excepto el faraón, el enmar de Yamsuv, la emoción de la percepción de Hashem que alcanzó el pueblo en este impresionante suceso, llevaron a la espontánea reacción de Shirat Yam, la poesía del mar, con todo lo que ello implica. Debe la persona tratar de imaginarse mentalmente todo esto y emocionarse mucho en estos momentos, llegando a la conclusión final que proclamaron los Yehudim, Mijamoja, 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 Bael y Mamonai. ¿Quién es como tú entre los fuertes? ¿Sí? O, O Hashem, entre los dioses. ¿Sí? Y también la declaración, Amonayimloj, Leolam Bael. Hashem reirá nada para siempre eternamente. También nos cuentas que las mujeres participaron en el Shira, en un cántico, encabezadas por Miriam. Entonces, esta sección, cuando uno lee en Beshalag el As Yashir Moshe, el cántico de Moshe, uno tiene que imaginarse, estar ahí presente, y todo lo que implica. Aquí hay bastantes secretos bien profundos en esta parasha, especialmente en el Soar, sacando los nombres de Hashem, los 72 nombres. A ver si lo puedo dictar ahorita más tarde. Listo, dice aquí, Las aguas se habían congelado y formaron gigantescas murallas. Cuando los egipcios entraron, Israel todavía no terminaban de salir. Por lo tanto, las murallas se derritieron encima de los egipcios, y estos, por la desesperación de escaparse en lo seco, se metían más adentro, ya que veían que Israel caminando tranquilamente, y pensaba que allí era la tierra. Él resaltaba que era lo más impresionante milagro, Benesra dice, que de un lado se volvió al mar tempestuoso, y del otro seguía congelado y seco. Los grandes milagros pasan cuando uno está con Hashem, siguiendo a Hashem, imaginarse, cojan un Midrash, y lean el Midrash, y todos los detalles, para que en el momento que lean esto, ustedes puedan entender y concentrarse en las de Shir Boshé. Estoy en el 29, 14-29. Uben y Israel andaron por lo seco, dentro de Yamsuf, y las aguas para ellos como murallas eran, a su lado derecho y a su lado izquierdo. Entonces tenemos aquí una palabra que dice Jomá, que significa Jomá, muralla. La palabra Jomá, muralla, está escrita sin Vav, pudiéndose leer como Jemá, furia, aludiendo que las aguas estaban enfurecidas contra ellos. Sin embargo, anteriormente, en el versículo 22, estamos en el 29, en el 22, Jomá, con Vav, la diferencia es que arriba dice que Israel se metieron dentro del mar, en lo seco, aludiendo a que primero se metieron en la agua, confiando en Hashem que los secaría, y por lo que ellos merecieron que las aguas los protegiesen como murallas. Pero en el versículo 29 dice, que caminaron en lo seco, dentro del mar, alude a que a aquellos que primero esperaron que se seque, y luego se metieron, estos, por su falta de fe, merecerían que las aguas estén enfurecidas contra ellos. Entonces, conforme el Gabón divina. ¿Qué está diciendo? A los que se metieron en lo mojado, las aguas no se turbaron. Pero cuando se turbaron todavía, incluso, Israel, pasando por los secos, se turbaron porque las aguas están enojadas, porque se demoraron y porque duraron. Dudaron. 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 Dudar. Dudar de la voluntad de Hashem. Esto suele suceder en la vida cotidiana. En donde unos se meten en la Torah, confiados en Hashem, que no les irá mal, mientras que otros esperan a ver cómo le va a fulano de tal, cuando se convierte, a ver si le va bien. Cuando se convierte, vamos a ver si le va bien. Si le va bien, me meto. Si no le va bien, no me meto. Sí, para ver cómo le va el camino. Así es una forma incorrecta de obrar. Si obras así, y aunque se convierta, va a haber dificultades. Sí, porque el pueblo judío es perseguido. Y si uno está metiéndose en la Torah y en los mandamientos como pueblo judío, y no está pensando, y está pensando únicamente para que me vaya bien, ¡oy, oy, 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 oy! Tienen que leerse la sección de Ruth, los comentarios de Ruth, que hay conversos que se convierten por dinero, por beneficio, para que les vaya bien, por temor, y ninguno de esos es bueno. Entonces, por eso tienen dificultades. Entonces, dice, ¿por qué los conversos cuando se convierten les va difícil? Y por varias razones. Uno, porque se demoraron en llegar, todo eso. Pero, y por los que acabé de mencionar las razones, por eso sufren. A veces piensan que no deberían sufrir, pero bueno, hay un ticún grande en los conversos. Y ves, Ratashem, ellos cambian, y no solamente ellos cambian, sino que sus hijos pueden ser criados en la Torah, en un colegio gan, gan, gan judío. Para que puedan crecer y cambien la generación. Y ves, Ratashem ya no tenga la mentalidad de ger, de converso en la mente de ellos, ¿no? Listo. De aquí en adelante empieza el As Yashir Moshe. As, ya hay diferentes nombres, ¿no? Diferentes, ¿no? Canciones. As Yashir Moshe, Ubene Israel. O si lo canta Marroco, ¿no? As Yashir Moshe, Ubene Israel. E dashirat hazon, ladonai vayomeru. Tenemos nosotros las canciones, pues en esta sección. Y pues pueden buscar en internet y descargar las demás canciones de As Yashir Moshe. Bueno, por favor, cojan ahí el Midrash, que está en español. Y pueden leer los detalles de As Yashir Moshe. Excelentes, muy buenos. Recuerden que aquí estamos haciendo un resumen de la parasha. Inviertan su dinero en comprar libros. No gasten su dinero en un montón de cosas, como comida, ¿sí? De gusto. Y si tienen mucho, pues Baruch Hashem. Y compren los libros. Pero no gasten su dinero en cosas que van a pasar rápido. Un disfrute rápido. No, libros que pueden usted aprender, sus hijos aprender. Y sus hijos y sus hijos basan los libros. Siguen adelante. Hoy en día hay formas de arreglar libros y continuar. No sean satisfechos solamente porque, ah, es, ah, porque, ah, está todo en internet. No, no es así. Bueno, aquí hay secciones que habla del maná. No voy a tocar todas las cosas, pero que entiendan. Al final quiero tocar algo de Shalak. Dice el Bayabó Amalek. Aquí en el cuento de la Torah hay la primera guerra que libró a Israel en defensa propia. Cuando el atrevido Amalek, a pesar de haber escuchado todos los milagros que hizo Hashem con Israel, los enfrentó. Fue una guerra muy dura en la cual estaban a punto de caer. Nuestros sabios revelan que la causa de este grave peligro es el hecho de que Israel pusieron en tela en juicio la fe en el Creador. Como se manifiesta en el versículo 7. Estamos en 17, 7 o 17, 8. Finalmente Israel vencieron por el mismo motivo de reforzarse en su fe y debido a este suceso registrado para la historia de Israel a nivel de que el Mashiach no llegaría hasta que sea borrado el recuerdo de Amalek. Esta porción de la Torah se lee en el mismo día de Purim, ya que Amán, que quiso eliminar a Israel, era agagüeo descendiente también de Amalek. También venía de Amalek. Entonces, pero vemos aquí, y para la próxima parasha de Jitro, que Amalek vio los milagros y todavía fue a pelear contra ellos. Jitro, en la próxima parasha, vio los milagros y no fue a pelear contra ellos, fue a convertirse. Entonces, si una persona ve un milagro, no, eso no significa que va a cambiar. Pero bueno, sigo acá. Dice, vayabó, y vino Amalek. La gematría Amalek también representa la palabra duda, tener duda. Era tanto Amalek que hizo dudar a los hijos de Israel en lo que Hashem le había dicho, en la fe de Hashem. Por eso, como dice aquí, el Mashiach no viene hasta que Amalek se ha borrado. Se acostumbra a golpear con los pies en el piso cada vez que se menciona la palabra Amalek. ¡Pum! Sí, también Amán. Eso es el señal de borrar el mismo y todo lo que él representa. Cualquier tipo de duda que usted tiene, tiene que borrarla, llegar a la verdad. El motivo por lo cual las manos de Moshe, cuando él levantaba las manos, ¿se acuerdan? Y Moshe, y Aarón, y Hur subieron a la cima de la colina. Sí, y le tuvieron las manos para que no las agacharan. Si estaban las manos arriba, vencían. Si se caían las manos, perdía el pueblo de Israel. Ya saben la historia. Aquí dice el comentario en cuanto a Rashi y el Targum Jonathan. Pongan atención. El motivo por el cual las manos de Moshe estaban flojas, a punto de caerse. Dice Rashi, porque Moshe se aflojó en la misma de la guerra enviando a Yehoshua. Mientras que lo correcto era que él mismo salga a la guerra para mostrar la fe al pueblo de Israel. Siempre un rey debería salir a la guerra y anima, pues claro, el resto del pueblo, el pueblo que lo sigue. Pero mandó fe a Yehoshua. El Targum Jonathan difiere y dice que el motivo es que por haber puesto la guerra para mañana. No hagamos la guerra mañana y no combatir. Entonces, Targum Jonathan está diciendo por posponer la guerra. Rashi está diciendo por enviar a Yehoshua. Entonces dice, por haber dicho mañana. Como posiblemente hace Harto Latino. Harto Latino dice siempre, mañana, mañana. Parece que son gente de ahí futuro. Dice, y no combatir inmediato. Combatir inmediato. Nuestros sabios deducen que el ser flojo o la pereza y la procrastinación, o sea, posponer las cosas, postergar las cosas, siempre para después o para mañana, son los efectos básicos de Yed Sehara, representado por Amalek. Entonces, si usted tiene problemas con pereza, con ser flojo, por decir, mañana lo hago, después lo hago, eso es una señal de Yed Sehara engañándole a usted, siendo como Amalek, posponiendo las cosas, que eso fue lo que le pasó con Moshe Rebain. Bien, termino aquí con Amalek y después toco un poquito de la geografía de donde quedaba el cruce de Yamsuf. Pregunta Ramban, ¿por qué tan especial la humanidad contra Amalek? ¿Por qué Amalek representa justo lo opuesto de la cualidad básica con lo cual el hombre ha de realizar su función en este mundo? El temor al cielo, pues Amalek, en vez de temer como todas las naciones que escucharon la salida de Egipto, ellos por el contrario fueron y contendieron una guerra que ni les pertenecía. Se metieron las narices. Bueno, Faraón los quería matar por su ego, pero ¿qué tenía que ver Amalek? ¿Qué quería hacer? Para demostrar que no hay creador, para demostrar que no hay Dios, venga los mato. No hay milagros, no hay pueblo elegido, no debe haber ningún temor a Hashem, ni conciencia, ni moral. Por eso Amalek representa justo lo opuesto de Israel, a tal grado que Amalek desea aniquilar a Israel, tanto física como espiritualmente, como lo pretendió hacer ya varias veces en la historia. Pero como dijimos, Amalek será borrado y será Hashem rey sobre toda la tierra y en ese día Hashem será Echad Ushmol Echad y su nombre será lo único, unificando la Yud con la Hey y después con la Vav y después con la Hey que le faltaban. Entonces vemos aquí que Hashem va a ser uno y ha tratado de hacerlo con Adolf Hitler, ha tratado de hacerlo con que su nombre sea borrado, con Amán, a través de los nazis. No, perdón, sorry, no van a poder lograrlo. No van a poder lograrlo en esta época ni en ninguna época. Vamos a vencer y Hashem será uno y el nombre de Hashem sí es el que va a prevalecer. Hay un mandamiento que dice que uno debería matar si uno encuentra a alguien de Amalek. Hoy en día no sabemos. Como no sabemos, no nos pongamos a matar a nadie. Incluso el libro de Ben Ebenezer dice que si uno va a convertir a alguien y en verdaderamente digamos que si fue Amalek o de otras naciones, como uno no sabe, debería totalmente desconvertirlo. Si sabe, no se puede. Listo. Y en cuanto a la sección de que geográficamente, ¿dónde quedaba el Yamsud? Ahí en la página, ahí en el video voy a poner dos fotos que puedan ver por donde era el cruce. No me crean, estudien, vayan a Google y uno puede encontrar exactamente dónde es verdaderamente el terreno donde cruzaron los pozos de Yamsud, la puerta que rompió Moshe en Montesinaí. Listo. Que estaría pues en la próxima parasha también. Pero ahí dejo unas fotos para que puedan mirar bien. Bueno, esa parte, y había dicho que iba a tratar de tocar la sección de sacar los 72 nombres de Hashem. Ok. Hay varias formas de sacar los nombres de Hashem de esta parasha, de los 72 nombres. Hay cuatro formas de tres pasukín, de tres versículos. Yo les voy a mostrar. Voy a poner una imagen también en el video para que lo vean y lo entiendan. Pero tienen que ir a Beshalak 14, 19, 20 y 21. Esos tres secciones, tres pasajes ahí. Tienen que mirarlos y mirarlos en hebreo. Ok. Yo les voy a tomar una foto a lo que está en el libro de Meditación y Kabbalah. ¿Sí? De Ariel Kaplan. También en el Soar, en la parasha Beshalak. También está la forma de escanear en la sección de, dice aquí, 167, 168 y 169. En la sección de Soar, de la parasha. Y ahí explican las demás formas. Pero yo les voy a explicar una forma para que entiendan. Si están interesados, pues me dicen y yo les mando más. Dejo esta parte para el final y para aquellos que escuchan todo el audio, pues tienen un gran beneficio. ¿Sí? Dice aquí. Y pongan atención. Que tienen que leerlo en hebreo. Pero lo voy a leer en español para que entiendan de donde se saque la perfección de Hashem. Dice. Y se trasladó el ángel de Ha-Eloquim que iba delante del campamento de Israel y se fue detrás de ellos y se trasladó la columna, la nube, delante de ellos y se paró atrás de ellos. Y vino entre el campamento de Egipto y entre el campamento de Israel y estuvo la nube y la oscuridad y iluminó la noche y se acercó este a este toda la noche y extendió Moshe su mano sobre el mar e hizo andar Hashem et Hayam al mar con un viento oriental impetuoso y toda la noche y puso a el mar por tierra seca y se partieron las aguas. Esa frase en español, pero en hebreo, son tres pasos. Entonces, en el primero empieza con una bab. Si pueden abrir, empieza con una bab y se va y y sa. En el segundo, en el 20, en el 14-20, empieza con una bab también y en el tercero empieza con una bab. La forma de sacar los 72 nombres de la primera forma es coger el primer, el versículo 19 y hay una bab. Después coger en el versículo 20 la última letra de esa frase, la última letra de esa frase, que es una hey, es una hey, de donde dice halayla, halayla, a la noche. Es una hey. Y después, la primera letra del versículo 21 que es baayet. Entonces, tenemos la primera letra del 19 que es una bab, la última letra del 20 que es una hey y la primera letra del 21 que es una bab. Entonces, tenemos nosotros, que es lo que tenemos, tenemos una bab, hey y bab. si ustedes ven en cuadro de los 72 nombres, ese es el primer nombre que está ahí. La segunda, entonces, uno va otra vez al 19 y en el 19 la segunda letra después de la bab, no la primera, en la segunda es una yud. Después, no la última letra sino la penúltima letra del versículo 20. Antes era una hey la última, la penúltima de la palabra laila es una lamed. y después la segunda letra del versículo 21 porque ya hicimos la primera no vamos a la segunda ahora es una yud y si ven en los 72 nombres tenemos yud, lamed, yud. ¿Listo? Y así es continuamente. Va otra vez al 19 coge la tercera letra la tercera letra y es una zame y después va a la 20 no la última tampoco la penúltima sino la tercera antes de la última que es una yud y después va al versículo 21 a la tercera letra porque ya usamos la primera y la segunda y la tercera entonces es una tet y si miran ustedes en el 72 nombres tenemos zame yud tet en ahí en adelante y ahí pueden sacar los 72 nombres de Hashem de ahí se saca no es inventado de ahí se saca esa es una forma hay otras formas de sacar el nombre como dije si quieren las otras formas me pueden escribir y podemos sacar las otras formas de sacar los 72 nombres las otras formas son también usando así usando el número contando los tres versículos usando el primero el último el de la mitad etcétera en adelante y ahí se pueden sacar los diferentes nombres eso están no es que yo me lo sé sino leí en la Isoar leí aquí en donde dice Meditación y Kabbalah de Aria Kaplan y también en un sidur kabbalístico que ahí está también está descrito bueno hasta la próxima para allá Hasajo Baruch ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!